Nos hizo tanto daño este amor Si pudiera borrar lo que hice mal Y echar atrás el tiempo de una vez Y así darte la mano y comprender Que todo fue un mal sueño que ya está Despertarme un día más por ti Darle rienda al corazón Por ti Más o menos como ayer Gozaremos del amor Como un aleluya Mal abierto, mal azul Y en medio siempre tú Solo tú Mamá, pero por favor, ¿por qué me levantas tan temprano? No, no, mira, es demasiado temblaro, yo me quiero ir a vos Ven acá, ven acá, ven acá, te quiero que me contestes algo Y ya, aquí mismo ¿Quién es este hombre, Fátima? Ya va La foto es mi cumpleaños ¿Ese? Este es el señor España, uno de los asesores más cercanos al doctor Valladares ¿Qué pasa con él? Dios mío, yo Es que tiemblo de pensar que Que el marido de Eugenia puede estar metido en algo de drogas ¡Ese hombre es un mafioso! No, no, no Espérate un momento que yo estoy soñando ¿De dónde sacaste este disparate? Ojalá fuera un disparate, Fátima Ojalá Yo vi a ese hombre en una discoteca Una de estas noches conversando con Orlando El amigo mafioso de tu hermano Es una discoteca, mamá ¿Y de cuándo acá tú vas a una discoteca? Por ese otro Otro cuento Escúchame bien lo que te voy a decir, Fátima Yo estuve en una discoteca vendiendo claveles De ese sitio Tratando de conseguir algo para ayudar a Marcos Si conseguí algo que pudiese ayudar a tu hermano Y los vi Los oí hablando Son cómplices, Fátima ¡Mafiosos! ¿Tú hiciste eso con Marcos, mamá? Tengo una mamá secreta y no lo sabía Bueno, pero de todas maneras Yo no creo que el doctor vaya a dar ese pan a esto, mamá ¿Y si lo sabe? ¡Ay, Dios! ¿Tú te imaginas en el peligro que corre tu papá? Él los puso en evidencia En el banco con la cuestionita de los depósitos en efectivo Estos mafiosos no se lo van a perdonar a Rodolfo ¿Cómo vamos a hacer? Ay, lo sé Déjame ver si se me ocurre algo Eso sí, Fátima, por Dios santo Esto no lo hables con nadie Ni con tu papá Ni con nadie Por favor, Fátima Silencio Vendrán masas de dinero procedentes de Europa Para cumplir así la última fase del lavado de dinero Bueno, perfecto ¿Y por cuál ruta? Estados Unidos, México, Gran Caimán Y por muchas otras que usted no se imagina Como ese dinero trae como fachada transnacionales, europeas No tendrá problemas de controles Bueno, muchísimo mejor Además, nuestros pelarcas saben muy bien lo que hacen, ¿no? Bueno, usted solamente tiene que decirme cuál es la cantidad y dónde lo vamos a depositar El 90% irá al centenario Valladares debe sentir quién es quién en este negocio Metemos nuestro dinero y lo sacamos cuando nos provoque El 10% restante irá a los demás bancos Incluido el banco financiero Sí, también Tarde o temprano, gracias a nosotros, caerá en poder de Valladares Bueno, usted me va a disculpar, ¿no? Pero yo me voy a atrever a hacerle una observación Usted está claro que José Manuel Valladares está un poco renuele en eso de la negociación Hasta que su ambición se lo permita Dios mío, Dios mío Ay, ¿por qué todo se me tranca? Hasta la Salvat creo que perdió interés en todo este asunto Muy zorra esa A lo mejor consiguió lo que quería ya Ay, Dios mío Bueno, lo último que hice fue darle el dato a la periodista esa Que hizo la rueda de perenza Pero la muy necia no publicó nada Ay, Dios santo Ilumíname, mi amor Dame una idea, que me ayude, por favor Don Davito Claro Una periodista Claro, debo llamarlo para que le explique qué fue lo que pasó Ay, mi amor Dios mío, seguimos en sintonía, mi cielo Gracias, gracias Ay ¿Aló? Ah, señor Buenas, ¿cómo está? Eh, mire, usted me puede comunicar con la periodista que cubrió la rueda de prensa que se hizo en la casa de José Manuel Valladares ¿Cómo dice? ¿Que desde ese día ya no trabaja allí? No puede ser Pero mire, mire, usted me puede dar un teléfono o algo así donde yo pueda localizarla Bueno, sí, dígame, yo Ajá Ajá Bueno, muchas gracias La votaron ese mismo día ¡Canallas! ¡Canallas! No te sentí levantarte Me desperté temprano y fue a estudiar Caray Considerando que prácticamente te obligué para que hicieras ese papel El cambio ha sido muy agradable, lo estás tomando con mucha responsabilidad Bueno, es posible que quiera hacer las cosas bien por primera vez en mi vida Me agrada haber tomado la iniciativa Suficiente como para sentirte bien, ¿no? No Yo me siento bien porque esto te satisface tanto a ti como a Bernardo Me alegra por ustedes y me alegra por mí Creo que tengo ese derecho Por lo menos tú eres el que paga No creo que sea justo que me digas eso No creo que sea justo que digas eso de Bernardo Porque él también tiene un talento y cuenta en esto, no solamente el dinero Bernardo puede ser un genio Pero yo he visto muchos genios fracasados Que fracasó justamente porque nadie lo apoyó A Bernardo no le va a pasar eso Porque yo sí lo apoyo Bueno Me voy Espero que estés lista a las 8 para buscarte a cenar Termina de estudiar temprano Tampoco es que te vas a dedicar a ser actriz tiempo completo A ver 8 ¿Eh? 8 ¿Qué haces tú en esta oficina, Fátima? Bueno Recuerda que tú eres mi empleada Bueno, que la doctora salvame La doctora salvaste un carrizo Yo te pedí a ti un informe Y dije que para hoy Y cuando digo para hoy es para ayer Pero claro, como tomaste confianza Crees que puedes hacer conmigo lo que te venga en cara Y estás muy equivocada, carricita Javier, lo que pasa es que la doctora salvaste ¡Al diablo con la doctora salvaste! Aquí se hace lo que yo digo Y punto ¡Oh, qué vaina es! Fáltame el respeto a mí ¿Qué se cree, eh? Sí, no Ya basta con los valladares Porque es una niñita malcriada Y a mí que le... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué forma de deshonrar a la depresión! No, mi amor Por favor No, no No te me pongas así ¡Epa! ¡Cuchitura! ¡Ey! ¡Ey! Esto es una equisitura No puede ser, no puede ser Mira, eso es lo que le pasa a ella Bueno, es que papayito tiene mucho carácter Usted sabe que yo Cuando se me pasa No sé, veo un hilo, veo un hilo Calma Sí, sí Morro mi cuenta nueva ¿Qué le pasa? Nada, Javier Son problemas personales Ya, problemas personales Pero bueno, mi amor Ven para acá, cuchitura Yo te puedo ayudar Recuerda que tú y yo Somos una sola persona Yo sé distinguir Lo que es la parte laboral De la parte profesional ¿Ok? Así que, este Dime, ¿qué sucede? Nada, Javier Son problemas de mi casa, ya ¿De tu casa? ¿No quieres conversar? Bueno, ahora no tengo tiempo Porque tengo que hablar con Presidencia Con José Manuel Después conversamos ¿Con José Manuel Valladares? ¿Cuál más? ¿Tú confías en él? Por supuesto que confío en él ¿Por qué? No, por nada Permiso Solo puede llamarse inocente El que se siente inocente Y yo estoy ahogada Por la peor de las culpas Una culpa que solo yo conozco Una culpa que nadie más se imagina La traición que me achacan Es una sombra pálida De la traición Que me he hecho a mí misma Nadie me insulta Como yo lo hago en voz baja Nadie puede odiarme Como mi propia fiereza Ha llegado la hora final No merece vivir como verdugo Quien apenas ha sabido vivir Como víctima Si eres capaz de saber todo esto Bernardo Porque no eres capaz de perdonarme Entonces ¿Te gustó de verdad? Me gustó es poco Me encantó Me fascinó Me atrapó Me lo leí de un solo tirón Pues quien lo ve usted Tan molosito Y escribiendo cosas profundas ¿No? Vamos compadre Más respeto Cuidado ahí En clave de tragedia Como me gusta a mí El destino haciendo de las suyas Sí señor Esperando agazapado En cualquier vuelta del camino Es que nadie puede escapar de él Razón tenía los griegos ¿Sabes qué? Ese es un tema Que me apasiona de verdad Y vaya pasión No sé si para bien o para mal Pero yo creo que te comenté Que ya me ha sido una mujer Claro que para bien Por eso es que pudiste Escribir una historia como esa Y te aseguro que va a ser Un gran peliculón ¿Aló? Dígame algo Carlota Esa habilidad tan grande que tiene usted ¿De dónde la sacó? La habilidad que tiene para molestarme Cada vez que yo estoy trabajando Ajá Ajá Una nueva idea Bueno pero la podemos conversar esta noche Fuera de aquí O sea yo prefiero iría Está bien Carlota Dígame Bueno la verdad que suena interesante Claro no es muy novedosa ¿no? Pero suena interesante Claro claro que la ayudaré Por supuesto En su casa planificaremos El cronograma de esquiziano Ajá Yo la llamo antes Chao Carlota Ay cacatúa Cacatúa Yo que quería salir de ti Pero tengo que reconocer Que el plancito es bien bueno Un adiós Marcos pero como que me quita la blusa Pero quedate quieto Que te la quite Que la levante Que se yo ¿Para cuándo lo vamos a dejar? Chama Ah ¿Para cuándo? Si me matan Mira que yo tuve la muerte aquí Chama Cerquita Anda vale Vamos con pláceme Ven acá Mira que entre la vida y la muerte No hay más que un pasito Suéltame Marcos Romero Me respetas Estás drogado A mí no me toques así Mira viene acá Mira viene acá A ese sí se lo va a dar Ven al balurdo ese Al danilo ese balurdo A ese sí claro Al zanahoria ese A mí no ¿Verdad? Déjeme decirle doctor Que por la cara que puso Esteban y Triago Después de la votación Tengo que darle la razón Gracias Gracias Pero no cantemos victoria Antes de tiempo Lo único que hemos hecho Es darle un pequeño susto Excelente noticia señores Varias empresas europeas Con interés en el país Acaban de abrir importantes cuentas En nuestro banco Y cuentas que no son sospechosas Las que necesitamos en este momento Déjeme decirle doctora Que en este momento Todas las cuentas son sospechosas Lo que pasa es que no tenemos tiempo Para averiguarlas Vamos a tener que confiar En que son capitales honrados Honrados y por sobre todo Oportunos Permiso Buenos días Buenos días Buenos días Ay Javier Pensé que había conseguido Otro trabajo Y que nos había dejado Bueno como Usted no me llamó Querido cuñado Pues entonces pensé Si Mahoma no va a la montaña Entonces la montaña Tiene que ir a Mahoma Faltaría ahora decidir Quién es la montaña Y quién es Mahoma Por favor Déjame en los oros Espérame Por supuesto ¿Qué tal el viaje? Bien, bien, bien Pero si no te importa Cuñadito Quisiera hablar de otro tema A mí no me importa Dime ¿Cómo vas a solucionar el problema? Anulando a la persona Que me perjudicó Querido cuñado Con su permiso Señor Aquí el único Que se perjudicó Fuiste tú Mahler Nadie más El único que te pedí Es Que resolvieras el problema Ahí lo tienes ¿Qué te parece? Bueno, por supuesto que Me dolió mucho Tomar esta decisión ¿No? Lo hice por el bien del banco Pero me dolió Que conste que me dolió Yo realmente no creo Que te haya sido muy difícil Tomar esta decisión Es una decisión mezquina Y cruel Tal como lo eres tú Cuñadito Usted me dijo Que le trajera una solución Y yo se la traje Alguien por supuesto Tiene que sacrificarse Yo te dije Que me trajeran una solución No una trampa Para hacer caer a alguien Que no es de tu tamaño Caramba Cada día me sorprendes más Cuñadito No sabía que tenías escrúpulos Porque no me conoces En absoluto Javier Cuando te pedí una solución Pensé que ibas a regresar Parte de lo que te habías robado Para poder negociar Con quien te puso en evidencia Ah, caray No lo había pensado Está bueno Claro que no Porque eres una rata golosa Que no se quiere separar de nada ¿Y cuando tú acorralas Esteban y Triago? Y cuando tú haces Las operaciones especulativas Y una aún mejor Cuando tú manipulas A tu padre Que eres Sal de esta oficina Sal Señor, acaba de llegar Este sobre urgente Para usted ¿De quién es el remitente? No, no No trae remitente No sé No, no, no No, no No hacen ¡Cladys, venga para acá inmediatamente! ¿Quién trajo este sobre que me acaba de entregar? No sé, señor. Tal vez un servicio de mensajería. ¿Cuál servicio de mensajería? No lo sé, señor. Yo estaba muy ocupada y... De ahora que adelante, por muy ocupada que usted esté, usted va a tomar exactamente los datos del que me traiga lo que sea. Pero tal vez la gente de seguridad lo sabe. Dígale a Castro que suba. ¿Cómo no? Ella me rata. ¿A mí? ¿Rata? ¿Te imaginas? Y te sacó de la oficina. Pero por supuesto que me sacó. Y la culpa es tuya. Claro que la culpa es mía. Y la culpa es mía, la culpa es mía, de España, de José Manuel, del clima, o quizá de la situación política del Congo, porque es que... Esperanza, óyeme bien. Óyeme bien. La que hurdió todo en contra de Romero fue usted. Pero por supuesto, fue a mí a la que se le ocurrió todo, porque tú... Ah, no, claro, claro, tú también. Tú tenías tu idea, tú querías hacerlo, tú, tú... Lo que pasó fue que es que no te dio tiempo de implementarlo. Eso fue lo que pasó. Esperanza. Esperanza, no juegues conmigo. Que yo solo tengo que decirle a José Manuel que la idea de ir en contra de Romero fue de usted. Exactamente. Y si se lo dice, no solamente te va a decir rata, sino rata traidora. Tú quieres meterte conmigo, ¿verdad? Tú te la quieres jugar conmigo, Esperanza. Óyeme bien. No te metas conmigo que me vas a encontrar. Eso es lo que yo quiero, encontrarte, para echarte un cuentico, para decirte que estás en una situación muy difícil y que en este momento no te puedes pelear con tus mejores amigos, mi amor. ¿Cómo? Tú, mi amiga. Eso tengo que pensarlo, Esperanza. Óyeme bien. Te voy a dar una sorpresa. Te acabas de encontrar un nuevo enemigo. Y eso, cariño, es muy peligroso. Tan cómico que te pone cuando te enfurece. ¿Qué parece que tuvieras insolación? El muchacho dio el nombre de una agencia que no existe, señor. ¿Cómo no existe la seguridad en este banco, Castro? Disculpe, doctor, pero para ese momento no teníamos razones para ser tan estrictos. Le voy a dar una poderosísima razón. Yo se lo mando. Muy bien. Bien, instalaremos un control al lado de su secretaria. Al lado de mi secretaria y al lado de cualquier otro empleado clave de este banco. No quiero más anónimos. Entendido, pero eso requerirá de personal y equipo. Yo no le estoy preguntando lo que se requiere. Yo le estoy diciendo que quiero un estricto control de seguridad. Y si no, cambio el personal de este banco, incluyéndolo a usted. ¿Me dice lo que prefiere? Permiso, señor. Creí que te había dicho que estuvieras listo a las ocho para cenar. Sí. Lo hiciste. Estás retrasada. No voy a poder ir, José Manuel. Déjame adivinar. Es que estás estudiando el guión. Tengo un poco mañana para aprendérmelos antes de que empiecen los ensayos. Claro. Muy poco tiempo, ¿no? José Manuel, si quieres vamos pasado mañana. Si te provoca. Me provoca hoy. José Manuel, por favor. ¿Ese es el guión? Sí. ¿Es todo el guión? Sí, es el guión. Ah, José Manuel, lo que tienes que aprenderte es lo que tú eres. Como tú eres la protagonista, debe ser casi todo lo que tienes que aprender, ¿no? Casi todo. Ah. Ya. José Manuel, ¿pero qué haces? Tengo cinco minutos para estar listo. Ya te dije que no puedo ir, José Manuel. ¡Ey! ¡Suelta! ¿Qué te pasa? Nada. Por un momento, por un momento, por un momento, no importa. Hay algo que sí importa. Me refiero a este anónimo. Léelo. Puedes decirle... ¿De quién se trata? Léelo. Por lo poco que me has contado Y por el título Yo me temo que en esa película Queda el descubierto, la desagradable situación Que existió Entre tu papá, Eugenia y tú Bueno, abuela, toda obra es parte De la vida de su autor No podemos contar sino las cosas que nos pasaron Que vivimos, que nos dejaron huellas Que nos marcaron Exactamente eso es lo que me temo Sobre todo por tu papá ¿Por qué te preocupas tanto por él? Bernardo Por dos razones La primera, que él es y será siempre mi hijo Y la segunda Que él es el único que todavía no sabe Y nosotros, tú y yo Tenemos que hacer lo imposible Porque continúe ignorándolo Pero, ¿tú crees que cuando salga en la película Él se dé cuenta de algo? Ay, por Dios Mira, ¿sabes lo que temo también? Que tú hayas llegado al punto Que no te importe cuánto daño le haces No te preocupes, abuela Esta es una historia como todas Una historia de traición De amor imposible De dolor Y la vida está llena de esas cosas La verdad no creo que papá se dé cuenta de nada No te preocupes Ya te he dicho muchas veces, José Manuel Que no existe otro hombre Entonces, ¿por qué se toman esas libertades? Y mejor ¿Quién se las toma? Tú tienes muchos enemigos, José Manuel Valladares Si tú lo sabes Esa puede ser una explicación Por supuesto La otra es que yo te estoy mintiendo O que esto sea verdad Tú me estás provocando, ¿no? Simplemente estoy poniendo todo en orden Y no hay explicación posible Tú decides a quién creerle ¿A mí? ¿O al anónimo? Por supuesto que lo haré Voy a encontrar a Alfonso Ponte Y le voy a obligar a que me diga la verdad Después Después decidiré Permiso Es que los gritos Los gritos se oían en todos los pasillos Imagínese que mandó a llamar al jefe de seguridad Y tú No Ay, no, Carlota Es que se lució Realmente se lució La nota del anónimo fue realmente suplir ¿Qué se siente compartir La mujer con otro? Que le dimos en el clavo En la llaga En el dedo Pero siento Eso no le puso La esposa No, no, no La esposa no le cuadra a ella La otra Así Como es ella La cualquiera Pero Espera un momento, Carlota Hay algo en lo que yo no me había dado cuenta ¿Por qué razón José Manuel reaccionó De una manera tan violenta? Un hombre que Que confía en su mujer No reacciona así Es que los gritos eran Eran terribles Se oían por todo el pasillo Y eran como los gritos de un hombre herido ¿No será que La Mosquita Muerta ¿Tiene o tuvo un amante? No, 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 amiguita No en realidad la cosa El amante era él José Manuel, y punto ¿Quién sabe? Lo cierto es que esta historia cada vez se pone más interesante. Tenemos que tener claro algo. Los próximos alónimos tenemos que tener muchísimo cuidado porque los controles de seguridad son muy estrictos. ¡Ay, qué leyes se ve Ronnie Snyder en esta foto vestida de novia! ¡Así quiero estar yo! ¡Quiero parecer un nada refulgente en medio del altar! Y así se verá, mi emperatriz. Usted es más bella que la afinada Snyder y que todas esas luminarias juntas. ¿Ya vio todos los libros que le traje sobre el personaje? Sí, ya los vi, los bebí y los memoricé. José Clemente, tenemos que tener una finura para hacer la elección de los invitados, pero extrema. Eso es lo que más recalcan aquí los libros. Bueno, vamos a invitar a todos los valladones, a todos, a todos. Ay, y a los directivos más importantes del banco. A Carlota Landaera. ¡A esa al pie, dime la nombre! Usted sabe que no lo soporto ya más, eso ya lo discutimos. Usted escoge, o ella o yo, en esa boda. Ella tiene que le contar a José Clemente. Además, sería de muy mal gusto no invitarla. Ella fue la suegra de mi sobrina por muchos años. Esa es una artía, una torturadora. Además, esa señora es una nube negra. Y la quiero bien lejos esa noche. Está bien, después discutimos eso. ¿Sabe qué voy a hacer? Voy a poner un espejo de cuerpo completo para que usted vea lo hermoso que se pone cuando enfurece. Ay, es que parece, parece así, como, como un jeque árabe, galopando por el desierto. Mi emperatriz, voy a darle un beso. Ay, bueno, un beso por tomar la regla. Ay, otra vez, oye, emperatriz. Magola, por favor, magola. Pero, y entonces, yo quisiera saber cómo va a ser usted el día de la boda. Es tan sencillo controlar los capitales del narcotráfico. La ruta del lavado de dinero llega a Venezuela por un largo camino que pasa por Estados Unidos, México, Islas Caimán y Europa. Esos capitales llegan hasta nosotros bajo apariencias muy respetables. Y bajo esas mismas fachadas, piden préstamos para invertir en construcción, casino y obras de arte. Esa es la última fase del lavado de dinero. Nuestra única protección es dejar de ser voraces. Porque es nuestra propia sed de dinero la que nos coloca el anzuelo en la boca. Hay que ver. El pobre Esteban siempre tan ecológico. Primero quiere sembrar arbolitos que ahora no quiere convertirse en pescado. No entiendo por qué te burlas. Me parece muy grave lo que está diciendo. No, se a mí también, por supuesto. Bueno, y entonces, ¿por qué te burlas? No, no, yo no me burlo. Lo que pasa es que quienes jugamos ajedrez nos encanta cuando el contrario hace un movimiento que ya esperábamos. No comprendo cómo puedes vivir así. Esa es apenas una de las muchas cosas que no comprendes de mí. José Manuel, tienes un minuto. ¿Cuándo no lo he tenido? Necesito hablar sobre lo del anónimo. ¿Para qué? Ya me dijiste que no me preocupara. No se trata de eso. Se trata de cómo vivimos. No entiendo cómo te gusta vivir este infierno. No, Eugenia. Si no me gusta. Es solo el único sitio que me has dejado construir para ti. Yo nunca te oculté mis sentimientos. Tú me ocultas y me sigues ocultando todo. Me sigues ocultando a una persona entera. Esa mujer que busco desesperadamente de que tú no quieres que yo encuentre. Esa mujer no existe. Bueno. Si existe, la encontraré. Y si no existe, la crearé. Pero por los momentos hay primero que despejar el fantasma de ese otro hombre. José Manuel, ya yo te dije... No, no, no. Si tú me digas muchas cosas, no me digas más. Por favor, en serio, no me digas más. Cualquier cosa que hayan que saber, yo la voy a saber sin que tú digas una sola palabra. ¿Tú crees que el tiempo de que dispones para trabajar con los actores sea suficiente? Si te pido tres días más, ¿me lo darías? No, por supuesto que no. Te hice la pregunta por simple cortesía. Los productores tenemos un calendario donde los demás tienen el alma. Horacio, ¿puedo confesarte algo? Si me vas a decir que tienes miedo, no lo hagas. ¿Cómo lo sabías? Porque todos los directores tienen miedo, una emoción normal, natural. Tú lo que tienes que hacer es concentrarte en tu trabajo, sobre todo en el trabajo con los actores. Es que esa es la parte que más me preocupa. Me preocupa no poder sacarle todas las emociones que tienen que expresar. Porque es que a la cámara no se le puede mentir. En el cine tienes que sentir aparte de actuar. Lo harás. ¿Cómo estás tan seguro? ¿Cómo? Porque vi el trabajo que hiciste en el comercial y el trabajo que hiciste en la prueba que le aplicaste a Eugenia y si logras con los demás lo que lograste con ella, no tendrás problemas de actuación. Sí, es que Eugenia es una persona muy especial. Lo es, yo lo sé. Pero la verdadera razón por la cual tú vas a tener éxito es otra. Sí, ¿cuál? Que si fracasas, te mato. ¿Qué le pareció la entrevista en televisión? Ay, mi amor, bellísimo, te viste, espectacular. Sí, papi, de verdad. Parecías todo un galán. Es más, voy a tener que decirle a Bernardo que te llame para que hagas un casting en la película. Pero eso sí, como galán, ¿ok? Solamente como galán. Oye, por cierto, ¿cómo es eso de que vas a trabajar con Bernardo? ¿Y la universidad? Ay, papá, ya yo te lo dije, es que definitivamente el banco te tiene obnubilado. Papi, ya yo terminé el semestre y ahora voy a ir a trabajar con él durante las vacaciones. La película se filma en vacaciones. Ah, claro, por supuesto, mi amor, perdóname. Bueno, vámonos que se nos hace tarde, vámonos. Ya, ya. Chao, mi amor. Bueno, mi amor, que la pasen. Vete a Mariela, vámonos. Chao, mi bendición. No vayan a llegar tarde. No. No. Pero sí, están esos hombres todavía. Guía. Pero qué pesados estarán cuidando. Me imagino que no será del gobierno porque es que le quitaron las escoltas. Y la verdad no me di cuenta si era el mismo carro. ¿Qué? Ya no están. Ay, Dios mío, y se están persiguiendo a Manuela. Es que lo que esa señora me estaba contando, tío, todavía me tiene impresionado. Ustedes saben lo que es que un sinvergüenza quiera dejar solo a sus hijos para irse a emborrachar con la mujer. Y cuando se niega le cae a golpes. Por eso es que yo digo que hay seres en la era intraspacial y otras en la edad de piedra. Lo peor de todo esto es que yo no pude hacer nada por la señora que vino, Valle. Tú le diste soluciones que a ella le dieron miedo. Ella debe ser como Pisi porque siempre son así. Para mí, mi amor, yo lo que creo es que esa señora quería que tú fueras a caerle a pescozones al marido. Ustedes se ríen, pero yo creo que esto es más complicado de lo que ustedes se imaginan. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una campaña para denunciar el maltrato a la mujer. Además, aquí hay conquistas de las propias mujeres, artículos en leyes donde las apoyan de esos abusos, Valle. Sí, pero es que a ellas les da miedo precisamente porque el marido las puede botar de la casa o las golpea de nuevo, qué sé yo. Sí, ¿no? Por eso mismo es que tenemos que hacer la campaña, Yuraima. Según las nuevas leyes, el maltratador es echado de la casa. ¿Oíste, Yuraima? ¿Qué te pasa? Sí, te debo... Bueno, bueno, te han ido manos a la hoja. ¿Y dónde está mi reina, mi imperatriz? ¿Dónde? En su cuarto. Ella dice que es como un invernadero para cuidar el alabastro de su piel. ¿Qué es eso? Su cara blanca, más blanca que un lirio. Ella viene vestida de novia, más princesa que nunca. Y un ángel la trae del brazo hacia mí. Un ángel. ¿No será su ángel guardián? ¿Qué le pareció la entrevista con Esteban? Me pareció preocupante. No veo por qué. Y Triago se desenvuelve muy bien delante de las cámaras. Tiene buena imagen. Y si él sigue atacando por el lado del lavado de dinero, puede hacernos daño. Bueno, yo creo que estamos de acuerdo en que no hay que menospreciarlo. Para eso tenemos que hacer una campaña informando al público de cómo estamos pendientes de los capitales que entran al banco. Bueno, entonces buscaré espacio en las revistas más serias y en la televisión. José Manuel, tenemos noticias de nuestro hombre en la bolsa. Bueno, por la cara que trae me imagino que serán muy buenas noticias. Esa cara vale millones, dígame. Millones, millones y muchos millones. Bueno, por favor, déjeme solo con la doctora. ¿Qué es eso? ¿Qué tienes? Usted ha hablado con Javier últimamente. ¿No ha venido a trabajar? No, lo que quería decirle es que queremos dejarlo totalmente al margen hasta nuevo aviso. ¿Qué? ¿Pasó algo? Sí, ha demostrado la más absoluta imposibilidad de confiar en él. ¿Qué piensas deshacer de él? No puedo. No puedo por mi hermana y no puedo próximamente por mi sobrino. En realidad, no sé lo que haré. Lo que quiero es mantenerlo lo más alejado de mí que sea posible. Es como un mal olor. No quiero que se me pegue. ¿Conoces a ese personaje? ¿Conoces a ese personaje? Debe morir. No quiero que se me pude. No puedo. No puedo. No puedo. Hagamos otro mundo entre los dos Corriendo por la vida siempre a mil Desnudos frente a frente tú y yo